Eso, me recuesto en el valor, en cómo soldados conscriptos con suboficiales y oficiales enfrentaron, no hubo un solo caso de muerte de un soldado por la espalda. En Malvinas a una espera, cito a un general inglés cuando dice que agradecía haber tenido esa guerra porque muchos soldados habían muerto en el puesto de batalla. Si vamos a las fuentes inglesas, algunas veces tratan mejor al argentino que nosotros mismos, ahí van a ver las infinidades de casos de valor y heroísmo que gobiernan todas las fuerzas. Hay que recordar que los ingleses no fueron los ingleses, tenían un ejército de burcas, de mercenarios, acá... Sí, acompañados por Estados Unidos, apoyados por Estados Unidos. Pero además profesionales y que no iban a pelear por su país, eran de otro país, que peleaban como trabajo. Exactamente. ¿Y qué significa Malvinasar para vos? Malvinasar es justamente lo que estaba diciendo, poner sobre la mesa y reconocer los actos, en primer caso, en primer término, los actos de valor y heroísmo, contar por qué las Malvinas argentinas, contar por qué los ingleses la quieren, no son tontos los ingleses, creo que... Claro, estratégicamente... Estratégicamente es un punto de vista. Dominado el Atlántico Sur... El 82 deviene en lo que está sucediendo hoy con el tema petrolero, entre otras cosas. Vivimos una feroz campaña de desmalvinización durante 30 años, al día de hoy la seguimos viviendo, cuando hablan de que un día un presidente borracho se levantó y fue a tomar Malvinas, todavía se habla de tomar Malvinas, de invadir Malvinas. No se invade lo que es nuestro, lo que es propio. Yo me pregunto, cuando hablan del presidente borracho y que un día se levantó y mandó invadir Malvinas, ¿qué sienten los padres y las madres de los 649 héroes que dieron la vida por la patria? ¿Pensará mi hijo dio la vida por un borracho o por la soberanía y la bandera? Cuando vean la película El honor y la gloria, yo que tengo, por fortuna, hablar permanentemente con familiares, ahí van a escuchar. ¿Qué edad tenés? 44. 44, o sea que no estuviste. Segundo año, el Hipólito Viete de caballito, así que... No estuviste. La viviste de colegio. Y plena ebullición de la transición entre el proceso y la democracia, así que totalmente una ebullición enorme. ¿Cuánto te llegó a hacer la película? La anterior, Malvinas, no esperan, seis años. La que vamos a ver ahora en un ratito, seis años. No, Malvinas, no esperan, seis años, la primera que vamos a ver en un ratito. Sí. La que vas a estrenar el domingo. La que voy a estrenar el domingo me llevó unos ocho meses aproximadamente. Y Sandro, en la balanza, ¿fue más lindo o más triste hacer la película? Ni una cosa ni otra. Mira, fue de una emoción permanente, de un deseo permanente que se sepa, de que se conozca, de mostrar. Hay miles y miles de soldados anónimos y de familiares anónimos que quieren contar lo que sucedió en Malvinas. Su familiar que dio la vida por la soberanía, los soldados que combatieron con mucho amor. Basta con hablar. Yo tal vez lo diga acá y suene muy subjetivo de mi parte. Pero estaría bueno que la gente empiece a acercarse y a hablar con los veteranos de Malvinas. Y van a tener la proporción de los que hablan, de los que se victimizan y de los que están orgullosos de haber ido a Malvinas. ¿Sentís un cambio en este momento político y también en la calle? ¿Sentís que la gente realmente está hablando más del tema, que la región latinoamericana se está uniendo por esto? Sin lugar a dudas. ¿Es un cambio de política del gobierno en esto que ayuda, me parece? Se habla de Malvinas mucho por los 30 años. Desde hace un mes, un poquito más. ¿Crees que es una cuestión de aniversario? Sí, yo creo que sí. El común, ¿no? Es que me gustan de aniversario porque canal que pongo, canal que habla de Malvinas, es obvio que ya en agosto no se va a hablar de Malvinas. No, está bien, pero igual me parece que desde el punto de vista político hay un manejo diferente del tema de Malvinas durante estos últimos meses. No sé si tiene que ver con el aniversario también. Tal vez tenga que ver con el aniversario. Aboguemos porque no suceda eso, porque Malvinas se sigue hablando una vez que termina. Sandro, una última pregunta. ¿Pudiste ir a Malvinas? No. Ojalá que pueda ir este año. Tengo muchos deseos de ir a un lugar donde, de volver a un lugar donde no conozco. Claro, sí, claro, lo conocés por el trabajo, obviamente, por las películas. Ya debes sentir que, me imagino que el día que puedas ir vas a conocer cada centímetro. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Sí, lo tengo muy visto en relatos, en videos, en fotos. Bueno, muchas gracias. Ahora en un ratito nada más estaremos ya presentando Malvinas aún esperan, este documental que te llevó siete años. Gracias, seis años y medio, sí. Y mañana estarás terminando el que vas a presentar el... El domingo. El domingo. Haciendo los últimos ajustes. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.